Se avecina una historia de romance, reencuentros, promesas y también de venganza, de odio y de falsas esperanzas. No, mis queridos aprendiendos, este no va a ser un episodio de María la del Barrio, la Rosa de Guadalupe. Hoy repasaremos en qué se ha convertido la Liga del Balompié Mexicano. Bienvenidos a Aprendiendo con Spursnomics. Mis queridos aprendiendos, en una edición pasada les platiqué de la propuesta de la nueva LBM, la Liga del Balompié Mexicano. Si no lo han visto, les dejo el link para que se empapen de lo que pretendía hacer esta nueva organización del fútbol en México. Pero como en muchas historias románticas, no todo es miel sobre hojuelas. Así que varios meses después de haber sacado ese primer video con las promesas de esta nueva Liga, haremos una actualización para ver qué tantas se han cumplido y cuál es el actual estatus de la misma. Así que como buen libro de Jordi Rosado, comencemos con... Yubolecón, la Liga del Balompié Mexicano. El contexto. Al principio de este 2020 se formalizó este proyecto que corregía algunos errores que estaba cometiendo la Liga MX, marchaba sobre ruedas y hasta lista de espera había de algunos equipos que querían formar parte de él. Pero... Oiga, presidente, ¿y cuándo va a arrancar la Liga? No, pues por nosotros arrancamos mañana mismo, ¿ah? Pero déjenme ahí un par de mesecitos ahí para que los jugadores lleguen a sus equipos, establezcan los planteles y verá que... ¡Fum! 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 Arranca la Liga. Mira, pues la idea es que empiece en septiembre. Ah, ya es septiembre. Pues, por ejemplo, en octubre. Yo no le veo mal que podamos empezar en octubre. O ya si se necesita, pues hasta ahí está diciembre. Ahí está diciembre levantando la mano. Puede ser ahí por las fiestas navideñas y todo. Ahí hacemos un convivio o algo. O ya si no, pues en enero también podemos empezar la Liga ahí ya con todo. Como dicen por ahí, nuevo año, nueva liga, ¿no? ¿Cómo dice el dicho? Ahí para que... Con los calzones rojos y... Ah, no, no era ese. Ok, no, sí. ¿Y cuántos equipos hay confirmados? Hombre, mira. Nosotros les tuvimos que poner un tope porque hay tantos equipos ahí que tenemos en lista de espera que quieren formar parte de este nuevo sueño. Le llamo yo a este nuevo sueño. Pero pusimos un tope de 20 equipos. 20 nada más. Pues teníamos como 15 más o menos. Sí se han ido bajando algunos. Pero ahí tenemos la esperanza de recuperarlos. Tenemos una lista de espera ahí de... Hay varias secundarias y... Los Conalep que quieren ahí hacer su reta. Andamos ahí analizando. Esto tiene que ser serio. Oiga, pero ¿de dónde se mantendrán los equipos? Qué bueno que tocas ese tema. El dinero va a salir de todas las televisoras que se van a pelear por transmitir los juegos. También del patrocinio de los uniformes. Que es una compañía bastante seria, bastante dedicada y que le va a dejar mucho dinero a la liga para que podamos arrancar con todo este proyecto. No hombre, verán, bárbaros los uniformes van a quedar. Eh, pues una televisora ya nos dijo que sí quiere pasar. Hay como tres juegos, tres equipos. Eh, y luego el de los uniformes. Eh, pues sí, sí les va a dar uniforme. Les va a dar la playera. Les va a dar la playera. Eso sí, ya acá quién le tiene que poner el número con Chinola. Pero les va a dar la playera y ya se va a hacer ahí una coperacha ahí entre los jugadores para, pues para sacar ahí para las playeras de entrenamiento y balones y, pues todas esas cosas, ¿no? Ya secundarias. ¿Y cuánto van a cobrar los jugadores? Mira, de entrada no queremos abusar, ¿verdad? Vamos a ver, poniendo un tope salarial de 150 mil pesos. ¿Ahí para qué? Porque luego ya ves cómo son los equipos. Se emocionan y empiezan a pagarles demasiado a los jugadores y luego hay una disparidad ahí entre algunos equipos y otros. Por eso, 150 mil pesillos ahí de tope salarial. Eso sí, este va a ir creciendo, va a ir subiendo el tope salarial porque la liga va a ir generando más. Eso es obvio, son matemáticas. Eh, los salarios. Sí, los salarios. Este, los salarios. ¡Mande Mari! Espéreme. Este, ahorita los atiendo, ahorita los sigo atendiendo. Denles ahí unos lochecitos, ¿no? Pues así más o menos andan las cosas. Y si la crisis económica ocasionada por la pandemia ya era un problema para que la liga pudiera arrancar en la fecha prevista, hay que sumarle que si la liga pudiera arrancar en estas semanas como se tenía previsto, no obtendrían ingresos por boletaje, ya que los aficionados todavía no podrían entrar a los partidos. Ah, pero eso no es todo. Hay otro dolorcito de cabeza que está afectando a la liga del balompié. Se trata del relajito interno, la desorganización y las mentiras que han reinado en varios equipos afiliados a la liga. ¿Qué onda, Montoya? ¿Cómo estás? Mira, aquí te tengo tu contrato. Hay para que lo firmes. Ah, sí, claro que sí, cierto. Oiga, señor, pero usted me había dicho que eran 150 mil mensuales. Y aquí dice 1,500. Ah, hijo, yo dije eso. No, no, ha de ser un error ahí de Martita, este. Pero mira, no te apures, fírmalo. Aquí le ponemos con lápiz, le ponemos los otros ceros con lápiz. Y ahí ya ahorita, ya que Martita lo corrija en la computadora, pero fírmalo, fírmalo de una vez. No, señor, pero pues es que así como, o sea, mejor primero corríjalo y luego ya lo firmo, ¿no? Fírmalo. Por eso, pero primero si quiere corríjalo bien. Yo lo espero, no se preocupe, y luego ya lo firmo. Te estoy diciendo que lo firmes. Bueno, está bien, señor, está bien, perdón. Lo firmo. ¿Aquí abajo? Hola, señor dueño de dudosa procedencia. Fíjese que ya llevamos dos meses entrenando y no me ha caído ninguna quincena. No sé si hay algún error. ¿Cómo? Ah, sí, oh, mandé a depositarles ahí. Ay, no, se les han de haber traspapelado ahí los cheques, hombre. Pero si quieres, mira, regresa ya que empiece la liga y ya de seguro vas a tener ahí tu pago. Pero pues, ¿cómo? O sea, todavía ni hay fecha de inicio para que arranque el torneo. O sea, voy a dejar de comer de aquí a que se les ocurra que empiece. No, hombre, espérate, ahorita, ahorita resolvemos eso. Martita, mándales un fax a estos de la liga. De la liga, del fútbol, del equipo, del equipo. Ahí, mándales un fax y pregúntales que cuándo empieza el torneo. Ya para decirle aquí, oye, los jugadores no han comido, hombre. Pon atención en lo que haces. Ya le dije, Martita, ya lo van a resolver, hombre. Puras fallas aquí. Uno tiene que andar sacando la cara por todos. Pero no se preocupe, mijo, ahorita lo arreglamos. Y en casos más graves hicieron viajar jugadores del extranjero como refuerzos prometiéndoles jugosos contratos. Y cuando llegaron a México se dieron cuenta de que el contrato tenía el mismo jugo que un limón de tejuinero. Incluso hay a quienes dejaron embarcados con el pago de sus hoteles y sus vuelos de regreso a sus países. Y por ejemplo, la historia del Cremonés de Jalapa, digna de un guión de película. Ya desde el nombre algo sonaba raro. Se escucha como decir el Tottenham de Chilpancingo o el Liverpool de Yucatán. Total, este equipo de nombre sofisticado llegó con todo a las redes sociales anunciando a diestra y siniestra, prometiendo como locos. Como un caso que me parece conocido en la Liga MX. Anunciaron la llegada del italiano Ricardo Montolivo como refuerzo y Andrea Barzagli como director técnico. Bueno, hicieron hasta un concurso para diseñar el logo del club y se pusieron a vender camisetas que ni siquiera existían. La Liga del Balompié tomó distancia y se desentendió de este suceso ficticio del Cremonés de Jalapa. Pero como en este México mágico las historias no terminan, salieron más casos de clubes con comportamientos extraños. Repasemos un listado rápido de estas joyitas. El exjugador Ramón Ramírez es anunciado como director deportivo de Ensenada FC. A las 48 horas renunció argumentando falta de seriedad en la organización. Los faizanes de Yucatán, ya con todo y jugadores reclutados para la pretemporada, simplemente le mandaron un WhatsApp a su plantel diciéndoles que el proyecto no iba a continuar. Ahí les avisamos, chavos. Pa' la otra. Hasta el momento, 30 ex empleados de la liga han demandado al presidente por despido injustificado y falta de pagos. Los industriales de Naucalpan, Nesa FC y el club veracruzano de fútbol han sido los únicos equipos que han logrado cerrar un contrato televisivo con multimedios. Eso sí, no se acerca a las cantidades exorbitantes que existen con el vecino de al lado, la Liga MX. Y mientras algunos equipos ya están en su pretemporada, hay otros que ni siquiera tienen instalaciones todavía. Y por si fuera poco, ya hasta la Confederación de Asociaciones Independientes, la CONIFA, organización que rige a ligas independientes como la Liga del Balompié Mexicano, enviaron un comunicado a la Liga advirtiendo que no solaparían esos casos de engaños a jugadores y a trabajadores de los equipos, por lo que si querían mantener el aval, tendrían que presentar toda la documentación en regla. Yo no sé ustedes, pero ya estoy ansioso por ver este desenlace de la macabra historia de la Liga del Balompié Mexicano, que todavía no empieza ni se ve pa' cuándo pueda empezar. Entendemos lo difícil que es construir desde cero una liga de fútbol profesional en México y las trabas que puede ponerte el mismo sistema para cumplir tus objetivos. Sin embargo, lo que no se vale es que jueguen con el tiempo y las carreras de jugadores, entrenadores, trabajadores de los equipos y todas sus familias. Déjanos en los comentarios qué opinas acerca de todo este circo, maroma y teatro en el que se ha convertido la Liga del Balompié Mexicano. ¿Algún día arrancará? ¿Sigue siendo una buena oportunidad para jugadores que se quedaron sin equipo? ¿Se consolidarán? ¿Encontrarán quién transmita sus partidos? ¿Habrá pinacates en el estadio como en Mazatlán? No lo sabemos. Tú tienes la mejor opinión y la mejor predicción. Si te gustó el video, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y activa la campanilla para que estés recibiendo todas las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Recuerda que no te cuesta nada y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creciendo como canal. Y no olvides que cada jueves traemos una nueva historia del fútbol. Nos vemos la siguiente semana en un próximo episodio de Aprendiendo con Sportsnomics. Adiós, Naucalpan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!